Se acerca la Semana Santa y usted sabe qué puede y qué no puede hacer cuando buena parte de nuestro país está en cuarentena. Bueno, para aclarar todos sus dudas, quiero decir que usted ya puede comenzar a escribir al hashtag HolaChileLaRed. Esta tarde está con nosotros la Teniente Nicole Barrera. ¿Cómo está Teniente? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes Teniente. Muchas gracias por estar con nosotros. Porque ya sabíamos lo que pasó el fin de semana pasado, que no corrían estos permisos por dos horas, que uno puede sacar dos veces a la semana cuando está en cuarentena. Pero esta semana, que es Semana Santa, ¿puedo yo este fin de semana pedir uno de estos permisos? Bueno, por el momento, lógicamente, mantenemos disponibles los dos permisos que van a estar de clasamiento general y todos los permisos que están dentro de la batería de la página de ComisarioVirtual.com. Estos tendrían que ser, conforme a los anuncios que mantenemos pendientes para el día jueves, puede que exista esta situación de limitar el desplazamiento general, pero eso todavía no hay nada confirmado. Así que, por lo eventual, mantenemos los dos permisos disponibles para esta fin de semana y para lo que queda de semana. Ya, o sea, Teniente, según desprendo sus palabras, el día jueves habría nuevos anuncios, los cuales podría llegarse a cambiar. Pero por el momento, hoy día, cuando estamos a martes 30 de marzo, efectivamente, entonces, siguen corriendo estos dos permisos. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué hay respecto al desplazamiento? Hay gente que a lo mejor quiere ir a ver algún familiar, cambiarse de comuna. ¿Eso se va a poder en este fin de semana, que para muchos es largo? Bueno, tenemos que recordar que, a contar del día primero, mantenemos cordones sanitarios, los cuales van a estar establecidos en la región metropolitana, en Valparaíso, en Concepción, en Temunco y Padre de las Casas. Sin considerar aquellos cordones que están de carácter permanente, como por ejemplo, Chiloé y Magallanes. Entonces, ahora, de esto, vamos a tener permisos que van a estar disponibles para poder transitar conforme a situaciones de carácter excepcional, como por ejemplo, alguna situación que sea impostergable y muy urgente de realizar el viaje, o bien, por intermedio de algún salvoconducto que esté vinculado en nuestra página de Comisaría de Vista. Ya. O sea, Teniente, hola, gusto saludarla, Teniente. Eduardo, por acá. Igualmente, buenas tardes. Si es que no tengo un salvoconducto en particular, como por ejemplo, para mudanza o en caso del fallecimiento de un cercano, un funeral, no me puedo desplazar a la playa. Hay mucha gente que dice, uy, Semana Santa, y si me voy para Viña, y si me voy para otra playa. Eso no se va a poder hacer. Exactamente. No van a estar disponibles los viajes fuera de cada comuna, en este caso, que permitan el traspaso, desde una comuna a otra, o de una región a otra. No van a estar disponibles. En cuanto al aforo, Teniente, ¿qué pasa con el aforo? Continúa normal, no cambia absolutamente nada. O sea, si yo estoy y mi comuna está en cuarentena, ¿no puedo invitar a nadie a mi casa? Exactamente. Solamente se mantiene como aforo permitido los residentes de la casa, o del hogar en este caso, los cuales viven dentro de ese hogar. Visitas no van a estar permitidas, simplemente porque nos encontramos en comunas que están en el resto del país, que están en cuarentena, o se mantienen en transición. Que durante el fin de semana, Santos, van a encontrarse también en una situación de cuarentena, por ser el fin de semana largo. ¿Qué pasa con las misas, con los cultos? Porque hay mucha gente que como que se le generó una confusión con lo de la Corte Suprema, con lo del Monseñor. Hay un enredo. ¿Qué va a suceder con eso, con el tema de las misas, por ejemplo, el día domingo? Bueno, como situación del tema de las misas, o bien de los cultos, como bien tú mencionas, que existe este recurso, prácticamente se tiene que verificar la situación del caso a caso. Ya que si se mantienen conforme al metraje determinado y a la situación momentánea de la comuna en particular, se podría generar la asistencia de forma presencial, recordando que tiene que realizarlo con un permiso de desplazamiento general. Ahora bien, tenemos que esperar, como bien digo, los anuncios que se puedan generar dentro del transcurso de esta semana, ya que van a dilucidar todas estas interrogantes que aún mantenemos para el proceso de Semana Santa propiamente tarde. Teniente, sáqueme una duda. Ayer la página de comisaría virtual anduvo guateando. Hubo mucha gente con problemas, gente que trató, trató, trató de sacar su permiso y después cuando la página se reactivó le decían, no, usted ya pidió sus permisos y resulta que no pudieron sacarlo. ¿Está aceitadita la página? ¿Se arregló la página? ¿Está funcionando? Sí, lo que pasa, ¿qué es lo que se genera? No es que la página se caiga, es un término que quizás, pues lo podemos entender quizás coloquialmente, que la página se cayó o no funciona. Lo que pasa es que se producen intermitencias en virtud de, lógicamente, el ingreso tan masivo que se generó. También esto radica en una actualización que se realizó, ya un poco, hablando quizás un poco más tecnológico, se actualizó como para que se entienda las plataformas. Con estas plataformas que se procedieron a la actualización, lógicamente, tiene que ir marchando poco a poco para que pueda retomar la continuidad normal del uso del permiso de desplazamiento, porque cada permiso tiene una plataforma independiente. ¿Para qué? Para poder ofrecer de buena manera este servicio. Entonces, en ese sentido, lógicamente, ahí costó un poquito de que pudiera reactivarse. No obstante, mientras se realizaba esta actualización y poco a poco se iban sumando más consultas, iba entregando poco a poco los permisos. Sí costaba que se emitieran, pero sí se entregaban. Entonces, ahí había que pedir a las personas que se realizaban un poco, solo uno llama, pero estaba 328 en lista de espera, comprenderá que... ¿328? Sí, pues. Claro, lo que pasa es que se generó en virtud y también era día lunes. Y tuve ese punto aquí. Hoy en día lunes, todos necesitaban también realizar sus trans, porque como vimos en un fin de semana, donde no pudimos desplazarnos. Y sumado a eso, que se procedió esta actualización, más que costó también que el sistema pudiera tomar poco a poco esta avalancha de, como decirlo de alguna forma, de requirientes que fueron y empezaron a solicitar sus permisos, pero poco a poco se fue regularizando y nos duró esta intermitencia dentro de 45 minutos. Ahora, en este sentido, es súper importante recalcar dos cositas puntuales. Primero, en el caso de que a las personas les vuelva a ocurrir esta situación, lo que recomendamos es cerrar el navegador, volver a iniciar uno nuevo e eliminar el historial del navegador que utilizaron. Pero lo hice en el celular, en el computador, cerré, reinicié, porque mi computador era antiguo, entonces ya como... y no había caso. No, sí, era la región metropolitana y la comuna. ¿Y qué pasa si tiempo que salí? Lo que pasa es que muchas veces, como insistimos tanto en poder abrir las páginas web y poder abrir la página de comisaría virtual, esto genera de que Google Chrome o la gran mayoría de los navegadores que todos utilizan Google Chrome almacena mucha información y deja como guardado la sesión anterior. Entonces, lo importante es poder cerrar este navegador, eliminando el historial y volviendo a abrir una página nueva. Con eso, si confirma, se puede solicitar el permiso. Ya, yo le entiendo la explicación. Ya tengo 40, pero estoy entrando en el área digital, más o menos bien me manejo, pero yo sé que hay mucha gente que... Me están ninguneando. Yo me colgaron la julia con la explicación que te dio. Ahora, ¿qué pasa en una emergencia? No sé, tengo a Pedro con fiebre, tengo que ir a comprar un remedio y, pucha, la página se cae. O yo ya saqué mis dos permisos, yo ya usé mis dos permisos lunes y martes y el jueves se me enfermó uno de los niños, tengo que ir a la farmacia urgente y voy igual, porque digo, chuta, tengo que comprar un remedio. ¿Qué pasa si me controlan? ¿Se atiende ese tipo de cosas? ¿Hay cierto sentido común ahí en donde las papas queman? ¿En la calle misma o no tengo perdón de Dios en esta Semana Santa? Bueno, siempre se ha llamado y es una política, no tan solo como política, sino que también va en el sentir de cada funcionario, lógicamente de siempre proceder a una fiscalización también con criterios. Entendemos que hay muchas personas, de que quizás, y en base a nuestra geografía nacional, es muy amplia y no todos tienen acceso a Internet, se llama también a que las personas no tan solo tengan que salir, quizás por una urgencia, lógicamente deben concurrir a la urgencia, tanto una urgencia médica como quizás una urgencia veterinaria, porque tenemos que considerar ambas como urgencias. Que concurran a su urgencia, porque debemos salvaguardar lo que siempre es la vida. Esa es la primera cosa. Segundo, si en el caso de que una persona mantiene a una persona enferma y debe salir a comprar un medicamento de urgencia, debidamente respetado, lógicamente podemos hacer la compra por este caso de urgencia, o bien pedir la asistencia a alguna otra persona de nuestro grupo familiar y que pueda concurrir con los debidos permisos a comprar este medicamento. Si en el caso de que no lo estuviese, podemos, se va siempre a privilegiar y a salvaguardar esta situación de siempre prevalecer el cuidado y la salud de las personas con los medicamentos o el acceso a la salud de una forma responsable y evitando también la automedicación, que eso también es un punto importante. Así es. Teniente, nos han escrito mucho en nuestro WhatsApp preguntando un tema que fue súper polémico el fin de semana pasado. ¿Qué va a pasar esta semana con las ferias libres, las pescaderías y los almacenes de barrio? Hasta el minuto, ¿pueden abrir? Hasta el minuto no tenemos ninguna contraindicación de que esto no vaya a funcionar con normalidad. Si bien por el fin de semana y la forma excepcional no funcionan, este fin de semana no mantenemos ninguna información de que esto vaya a volver a ocurrir. Así que sin ningún problema van a poder funcionar tanto las ferias libres, las ferias o bien las pescaderías, lógicamente que esta semana es la más importante para ir adelante. Perfecto. Teniente, usted nos explicó recién de alguna manera esto, pero el WhatsApp reventó con esta consulta que se repite una y otra vez y la gente quiere tener claro y yo quiero que a todo Chile le quede clarito hoy día con la Teniente Nicole Barrera de la Comisaría Virtual. ¿Cómo es esto de los dos permisos? Este fin de semana, ¿puedo pedir un permiso para ir al supermercado? ¿Puedo pedir un permiso para ir a la farmacia? ¿Están habilitados los dos permisos o solamente de lunes a viernes? Los permisos de desplazamiento general, que es el permiso que más utilizan las personas o que todos en realidad utilizamos, se pueden solicitar en aquellas comunes que están en cuarentena dos permisos, los cuales se consideran de día lunes a domingo. La excepción es para aquellas comunes que están en transición, ya que solamente mantienen disponible un solo permiso, el cual pueden utilizar los sábados, domingos o festivos. Esa es la diferencia. Claro, y este viernes es considerado festivo. Entonces, si yo estoy en cuarentena, tengo dos permisos para utilizarlo de lunes a domingo, dos días que yo quiera o el mismo día, tengo dos permisos de dos horas cada uno. Hoy día ya no tengo que poner si voy a el supermercado, voy a la farmacia, voy a la casa de Pepito a dejarle algo, sino que pido este permiso y pongo la dirección o la comuna hacia la cual me voy a dirigir. Si su comuna está en fase dos, o sea, de lunes a viernes puede transitar y los fines de semana está en cuarentena, tiene derecho a un permiso, que sería el sábado, el domingo o en esta semana, que el viernes es feriado, que sería el viernes festivo. ¿Estamos claros ahí, teniente? Exactamente. Así es. O sea, estoy en fase dos, hagamos la prueba de animadores. Oiga, teniente, no se ríes, es que de verdad, es que aguante, aguante, teniente Medina, la semana pasada estoy con el teniente Medina, explicando todo y el día sigue, terminamos el programa y ya nos habían cambiado todo, entonces uno la neurona ya la hace así. Sí, pero a ver, para que quede súper claro, yo vivo en una comuna fase dos, como diría Humbertito, estoy en fase dos, en la semana me puedo mover libre, ¿cierto? Sí, perfecto. Exactamente. Sábado y domingo y festivo tengo un permiso, ¿cierto? Y si estoy en cuarentena, como muchos chilenos, millones de chilenos, de lunes a domingo tengo dos permisos, ¿eso es? ¿Sí? ¿Estamos claros? Exactamente. Eso. Teniente, lo entendimos, espero que los chilenos que nos están colapsando el WhatsApp también lo hayan entendido. Mirna, ¿te quedó claro, no? No, yo quedé ahí, pero ya te vas a hacer. Soy un balazo para los permisos. Increíble, increíble. El problema va a ser que mañana van a seguir cambiando los permisos. No, no va a tirar todo el celular. Por eso. Por eso. La teniente Barrera es, pero como buena mujer, precavida. Dice, hasta hoy, martes 30, cuando son las 6 con 38 minutos, esta es la información. Muy bien, me encanta. Esa pregunta la va a responder la subsecretaria Paula Aznar. Esa pregunta la va a responder Rosita Ayarse, que está con nosotros también, la saludamos. Teniente, sigan la conversación. Estamos con Rosa Ayarse, ex-Seremia Salud de la Región Metropolitana. Rosita, gusto verla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Oiga, Rosita, viene Semana Santa y yo me acuerdo usted, pero todo el rato. Me acuerdo, me la imagino en el terminal pesquero fiscalizando. Es como un clásico, vamos a estar conversando de aquello. Usted tiene claros los permisos que tenemos para estos días, ¿cierto? Sí, más o menos, la verdad es que estas cosas cambian. Están cambiando permanentemente y, de hecho, lo que decían ustedes ahora recién en el programa es que para las personas es muy confuso, es bastante problemático el que se cambien las cosas así tan, digamos, en forma improvisada, porque eso es lo que ha ocurrido. Claro. En general ha habido una improvisación respecto a estas determinaciones. Pero bueno, yo creo que la teniente Barrera está ahí y lo hace muy bien y ella explica muy bien la situación. Y nos tiene una paciencia de santa, Rosita, de verdad, nos tiene una paciencia la teniente impresionante. Porque hay otro permiso, no sé si usted sabía, que es el vivir sano, elige vivir sano, no sé, bueno, ya me pierdo los nombres, pero ese es el permiso para poder sacar a pasear al perrito o hacer deporte, ¿o no, teniente? Y ese es de lunes a diez. Exactamente, es una brecha horaria. No es un permiso propiamente tal, es una brecha horaria, la cual nos permite realizar actividades deportivas, en compañía, lógicamente, de nuestras mascotas, si es que lo deseamos, los cuales tienen horarios diferidos. En la semana, desde las siete de la mañana hasta las ocho treinta, y los sábados y domingos y festivos, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Lo que nosotros recomendamos siempre es que aprovechen esta instancia o esta brecha horaria, la cual nos permite también quizás distraer a nuestras mascotas que se han visto quizás un poco más estresadas con la continuidad de nuestras cuarentenas y estar quizás un poco más recluidas dentro de un departamento o dentro de nuestras casas. Teniente, ¿y esa ventana horaria es para salir a hacer deporte y a pasear mascota, no para andar en auto? No. Exactamente, deben todos los desplazamientos que se realicen dentro de esta brecha horaria, deben ser realizados a pie, trotando o realizando actividades deportivas, porque de eso se trata y es lo que se impulsa las actividades deportivas. Claro, no es para volver del carrete, que algunos dicen, no, si yo ando haciendo deporte, suben al perro tirando con mi peca chupi, no, 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 eso viene de vuelta del carrete y eso no se hace, es para hacer deporte, para sacar a pasear a las mascotas, que es verdad, la cuarentena pasada, aprendimos eso, o sea, uno necesita tomar, salir, las mascotas necesitan salir, yo noté el tiro que la teniente es animalista, le gustan los cachupines, le gustan los gatitos. Es que antes había un permiso, antes había un permiso para salir a pasear mascota, permiso que fue eliminado, ¿no, teniente? Eso fueron, lo que pasa es que se reagruparon todos los permisos con tal de que las personas puedan realizar distintas actividades y no limitarse a que podían salir quizás un solo permiso para una actividad y otro permiso para otra actividad quedando solamente con estos dos permisos ya solicitados en la semana. Entonces, se reagrupan todos estos permisos, se da la opción de dos permisos a la semana, lógicamente con la excepción de dos horas, pero el permiso de desplazamiento generante nos permite realizar todas las actividades que nosotros deseamos, ir al médico, salir a comprar, pasear a nuestra mascota, asistir al veterinario, que también es importante, todas estas situaciones las podemos realizar con ese permiso.